ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 temas específicos de management o de grabaciones de programas que hacemos de radio o entrevistas de los LinkedIn Live Por otro lado, el mano a mano sería Mujeres Generadoras esta semana perdón, no es mano a mano como en casa, sino Mujeres Generadoras y bueno, con Ximena Zureda, la CEO de Mutare Live la verdad que vamos a tener una muy pero muy linda charla porque la verdad es una plataforma de atención virtual para la salud mental, física, emocional, así que la verdad está muy buena y bueno, es una número uno que nos va a contar todo el trayecto cómo llegó a tener su propia compañía, su propio emprendimiento y está buenísimo que haya más Mujeres Emprendedoras y Empresarias y obviamente colaboradoras de compañías que quieran ascender y por otro lado les pido por favor la placa, así no esperar a nuestra invitada y la presentamos como corresponde con la placa de invitada del día De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Tengo el gusto de presentar y muy buenas tardes Florencia Trota está a cargo de Sustentabilidad y Diversidad de Nimble ¿Cómo te va? Florencia, muy buenas tardes Hola Juan Muchas gracias por la invitación Un placer estar acá con vos esta tarde Por favor, la verdad que como siempre digo no soy creativo y ya vamos cinco años de radio y a todo el mundo le digo lo mismo Gracias por donarnos parte de tu tarde No soy creativo ¿Para qué vamos a mentir? Entonces no nos hagamos los creativos y uso la misma frase pero ya podría cambiar después de cinco años pero no, seguimos con eso Un placer también que se puedan hacer este tipo de encuentros en esta virtualidad que ya quedó ya vino y se quedó así que nada, espectacular Recién comentaba que tuve la suerte o entrenamos la suerte pero fui al coloquio de idea el otro día al Mar del Plata y me encontré con uno de los dueños de la radio a quien saludo por supuesto y me decía Vení al estudio ¿Cuándo vas a venir al estudio? Porque ahora ya se puede ¿Y cuál fue la respuesta? Algún día que esté por el centro te voy a saludar pero está complicadísimo y la verdad que la calidad de las entrevistas en este caso mejora muchísimo porque puedo tener muchísima mejor agenda que hacer ir a una persona hasta lo elisco y todo lo que conlleva así que este formato por lo menos para nosotros es virtuoso Sí y también para las empresas para las que después de la pandemia también han continuado trabajando en este sistema híbrido o remoto full la verdad que sigue funcionando y la gente lo agradece mucho también Sí, sí por supuesto ¿Sabes qué? Bueno antes de arrancar con lo que es la empresa propiamente dicha contaba un poquito de Florencia ¿Cómo llegás aníbal? pero antes que así porque está buenísimo encargarse de sustentabilidad diversidad son digamos ramas empresariales que también las pymes los que somos pymes vamos tratando de ir investigando y implementando en nuestras empresas con nuestros equipos y la verdad que cuando armamos a mí me gusta decir la horizontalidad cuando somos todos un equipo no importa el rol y función está buenísimo porque ahí es cuando estas cosas salen mejor son más ricas y que cada uno aporte en lo que más le guste pero vos estás a cargo de esto entonces está buenísimo está buenísimo que nos cuentes antes de ¿cómo llegás a esto? Bueno yo soy de formación licenciada en relaciones públicas y muy curiosa en mi vida en mis formas entonces yo digo que soy María Curso porque hice de todo y me formé y me capacité en todo lo que me llamaba la atención y me parecía como guau esta es tendencia esto está bueno por acá me gusta y un poco eso me llevó de la mano de la sustentabilidad y de la diversidad como en paralelo fui haciendo las dos cosas y fui metiéndome en el mundo de la diversidad y de la sustentabilidad en conjunto me capacité me formé tomé muchos webinars muchos cursos muchos entrenamientos y mucha transformación personal también creo que ahí es donde hay más valor y más riqueza para mí donde pude aprender desde la vivencia un montón de cosas y pude empezar a trasladar esos conocimientos esos contenidos tanto a mi vida personal familiar de amistades y también en el trabajo y cuando empecé a trabajar y a implementar ideas y hacer planes de acción donde yo estaba antes que vengo de trabajar 15 años en la industria financiera y ahí fue donde di mis primeros pasos en la sustentabilidad donde pude crear un área de sustentabilidad y donde pude desarrollar planes de acción donde pude mostrar el valor de trabajar los temas de sustentabilidad lo bien que le hace negocio a las personas que trabajan en las empresas ocuparse de la sustentabilidad hacer cosas que se puedan medir que tengan un impacto concreto social ambiental y de gobernanza y después poder contarlo y contagiar a otros a que lo sigan haciendo en el último tiempo decidí moverme de la industria financiera y pasar a la tecnología a una industria nueva distinta que me desafiara de otra manera y llegué a la industria de los videojuegos con mucho miedo con mucha curiosidad y por otro lado sorteando un montón de prejuicios además soy madre tengo dos hijos varones ¿cómo hago? para decirles no después que son amantes de la tecnología de los videojuegos en sí misma y yo cuando llegué a videojuegos dije ay pero si yo no estoy tan familiarizada con los videojuegos y en definitiva no me caen tan bien los videojuegos ¿cómo voy a hacer con esto? y me puse del otro lado al mostrador aprendí me sensibilicé entendí el valor el talento y las oportunidades que hay en industria de los videojuegos y fue un redescubrir para mí de nuevo desde lo personal siempre desde lo personal fue muy transformacional descubrirme en esta industria y empezar de nuevo desde cero a generar muchas cosas para Nimbled Giant en todos los temas que tienen que ver con diversidad y sustentabilidad los videojuegos son una industria que están conformadas por personas en su gran mayoría jóvenes el promedio de edad de los trabajadores de videojuegos está entre los 20 y los 30 años y claramente la diversidad y la sustentabilidad los atraviesa no se atraviesa a todos pero a ellos en particular les interesa muchísimo están muy involucrados saben mucho conocen interpelan y quieren hacer entonces nada encontré un gran libro blanco para escribir lleno de cosas donde dije bueno acá hay un montón de cosas para hacer tanto hacia dentro de la compañía como desde el punto de vista del producto y los videojuegos que la compañía hace así que nada me encuentro de lo personal súper feliz en este desafío claro claro aparte después me contás cómo hiciste con tus hijos pero por otro lado por otro lado es contemos a la gente que que es un desarrollador independiente de juegos para PC y consolas y que bueno tienen oficinas en Argentina en Perú pero la base es Argentina Argentina Perú en Chile en Uruguay o sea tienen varios países pero ya generaron más de 30 títulos o sea y lo bueno de esto que es una empresa argentina con todo lo que conlleva ser argentino estar haciendo cosas para para este para este mundo tan apasionante y lo que ha crecido con los mundiales con los juegos o sea tienen equipos con directores técnicos con psicólogos con entrenadores con todo o sea lo que ha crecido esta industria y seguramente lo que va a seguir creciendo entonces va a ser una industria de en el momento de crecimiento digamos en pleno desarrollo exactamente y constante es ese desarrollo Nimble Giant este año cumple 20 años en la industria es una empresa argentina como vos decías que ahora además es parte del grupo Embracer que es un grupo de origen sueco una multinacional de los entretenimientos que de alguna forma nos permite tener acceso a grandes clientes para que nosotros podamos producir y desarrollar esos videojuegos entonces ahí está también la llave de la gran expansión y el crecimiento que se está dando en los últimos años justo antes de la pandemia en 2020 Nimble Giant tenía un staff de cerca de 90 personas y hoy somos cerca de 200 o sea el crecimiento en dos años es exponencial más allá de la apertura de oficinas en los países de la región como Chile Uruguay Perú bueno en Argentina que es el hub digamos la casa matriz digamos de la compañía también ahora tenemos oficinas en España entonces en Barcelona donde se sigue expandiendo y se sigue ampliando esta familia o esta industria de los videojuegos en nuestro caso Wilde Giant desarrolla juegos triple A son juegos para PC y consola de alta calidad que prometen una experiencia a los que juegan a los jugadores muy única donde vos estás entrando casi a una película estás viendo desde la escenografía los personajes en la historia nosotros trabajamos muchos juegos de estrategia y juegos shooters donde ahí vos contás una historia o vivís una historia jugás con una historia entonces es súper apasionante y este crecimiento que vos mencionabas de la industria sí se sigue creciendo se sigue expandiendo en todo el mundo y nosotros por suerte somos protagonistas ahí también claro y ustedes tienen videojuegos de estos que participan en estos mundiales o sea de los deportes o de equipos o de estos juegos de rol o sea también participan en estas cosas o desarrollan igual pero no están en ese mundo de los mundiales los equipos los mega teams esports no no desarrollamos juegos de esports o no tenemos juegos de deporte sí tenemos estos juegos donde son online y multiplayer donde hay varios jugadores y pueden interactuar y pueden armarse equipos pero en juegos de shooter su estrategia no de deporte en este caso pero sí es consciente completamente de que es otro es uno de los sub rubros dentro de los videojuegos que está también con una aguja enorme así que sin duda todos los nichos o las categorías de videojuego han crecido siguen creciendo y va a seguir así por un largo tiempo las empresas que desarrollamos videojuegos tenemos como como esta cosa de que esto no se termina no hay un techo acá así que bueno y la proyección internacional como o sea porque viste lo que nos pasa nosotros nos caracterizamos nos gusta siempre contar nuestro propósito de ser la caja de herramientas de las pymes de los emprendedores que más allá de con la empresa nuestra con lo que nos dedicamos y con los contenidos que generamos a través de la radio de los vivos en linkedin de un diario digital que tenemos satélitein.com lo promociono a nuestro propietario diario siempre tratamos de que las experiencias de ustedes los que están ya que van creciendo y que tienen filiales en otros países estratégicamente porque se fueron a cada lado entonces digo como el modelo de internacionalización cuando arrancó en la empresa de ustedes y por qué como fueron fueron eligiendo por cliente o porque querían desarrollar esos mercados o porque justo les salieron clientes en esos lugares como Uruguay Perú y España porque a lo último o recién ahora y no lo hicieron al principio esas cosas que están buenas Lo lindo que decís de las pymes es que esta empresa empezó así Invergadean empezó siendo una empresa chiquitita que fue creciendo que se fue desarrollando que después cambió el nombre porque antes era NGD Studios y después este crecimiento este desarrollo de alguna forma necesitó un rebranding y un cambio de nombre en 2019 y en 2020 se dio la adquisición de parte del grupo Suecombracer que eso permitió también esa expansión y esa internacionalización y lo lindo de eso es que ¿por qué las oficinas en Latinoamérica? Bueno porque justamente muchos de las empresas desarrolladoras de videojuegos están ubicadas en Europa o en Estados Unidos y no así en Latinoamérica y al ser una empresa argentina tenía todo el sentido empezar a crecer desde acá y los socios fundadores de NGD así lo vieron como una oportunidad también porque hay muchísimo talento en la región hay muchísimo talento que sabe de videojuegos en toda Latinoamérica y a mí me toca particularmente verlo ahora la cantidad de artistas la cantidad de programadores la cantidad de desarrolladores los técnicos todo lo que lo que implica hacer videojuegos y desarrollar videojuegos hay muchísimo en Latinoamérica más allá de que la compañía tiene colaboradores en otros países pero la gran masa está en estos países en Chile en Perú en Uruguay en Argentina entonces es súper interesante y muy lindo de cómo se puede descubrir muchísimo talento en esta región así que ahí esa es una de las razones por las cuales el crecimiento viene por acá Sí, está nosotros estamos con un producto que se llama la cocina del management donde tenemos un cocinero en vivo y cocina abierta invitamos empresarios y damos charlas de temas de management una vez por mes lo hacemos y se genera un lindo intercambio network y todo esto pero me tocó tener un invitado que era una empresa también de programación y desarrollo de software y me contaba que sus mismos clientes o sea tuvo que mutar su modelo de trabajo porque él tenía base en Argentina y quería operar en Argentina pero tuvo que empezar a conseguir clientes del exterior para poder pagar en dólares billetes o en cripto así porque porque sus mismos clientes le robaban los chicos y los chicos conseguían trabajo como decía un junior le ganaba 3.500 dólares y no lo podía pagar yo o sea le ofrecían de afuera entonces tuve que empezar a generar clientes de afuera para poder pagar la mano de obra y no perder y que no me rote tanto la gente y así bueno toda esa problemática de desarrollo de programación de programadores perdón desarrolladores y programadores que me contaba como hasta tuvo que mutar para que no le rote la gente o sea más allá que ahora es beneficioso pero digo que bárbaro porque ustedes teniendo las filiales afuera operan desde Argentina hacia afuera o pueden o sea son filiales como independientes de la misma matriz y pueden de casa matriz y entonces pueden facturar afuera y afuera porque si no viste acá te especifican todo y nunca nunca sos competitivo digamos sí sí la verdad que siempre es un gran desafío alinear todas esas cosas de todas maneras sí ser parte de un grupo tan grande te da como esa seguridad y esa posibilidad de decir bueno esto puede seguir funcionando hay seguridad hay estabilidad laboral y esto es posible gracias a que tenemos un socio estratégico y en este caso que nada que nos permite poder seguir operando en cualquier latitud y eso es muy importante también tiene mucho que ver a veces con los desafíos yo creo que la propuesta de valor de las empresas de las compañías de las empresas de videojuegos y qué va a hacer la persona en esa empresa creo que atrae mucho también y hace a que las personas los que hacen videojuegos elijan a unos o a otros tiene que ver mucho con esta cosa de bueno yo me siento afín me siento cerca me gusta lo que esta empresa hace o los desarrollos de juegos que hacen entonces elijo estos proyectos para trabajar hace muy poco contábamos durante hace hace tres años que estamos trabajando por ejemplo para uno de los juegos más importantes del mundo como es Fortnite entonces todas esas cosas hacen que las personas digan bueno no a veces es como ese movimiento o esa cosa que se genera naturalmente no siempre es por una cuestión más de salario sino a veces también los proyectos atraen a los talentos en el mundo claro como valores o los valores empresariales etcétera a vos te va gustando gracias a la gente le va gustando me trajeron me trajeron mi tesis a la gente me olvidé de mutear a la gente le va gustando no solamente la compañía lo que hace lo que desarrolla los productos los valores entonces cada uno va eligiendo lo que más le gusta o sea vos que estás justamente con lo que es lo vas viendo lo vas viviendo sí y lo que hablábamos al principio el tema de diversidad y sustentabilidad es algo realmente importante hoy para las personas y se interesan y participan y preguntan sobre las iniciativas y sobre la estrategia y se involucran y quieren ser parte de la toma de decisiones también y eso es muy importante porque dejó de ser ese modelo antiguo donde había alguien que decidía y tomaba decisiones por los demás y ahora no ahora es un poco más colaborativo es más lateral se proponen ideas está como más abierto todo no es tan lineal ni tan vertical la toma de definiciones ni decisiones ni objetivos y a mí me parece maravilloso que así sea que haya mucho más participación desde dentro de las empresas eso es muy interesante yo había analizado nos dedicamos mucho tenemos cinco verticales en la compañía y uno de ellos es desarrollo e implementación de procesos comerciales cómo hacemos que los modelos justamente tecnológicos y que sean más escalables replicables más rentables qué proyección de acuerdo si están apalancados con rondas de inversión o no procesos para compañía pero en el mundo pyme hay todo tipo de empresas y está bueno empecé a investigar preparando tratando charlas y justo con una investigación del BID que decía que en Latinoamérica los millennials hasta pagarían un poco más por un producto o servicio que esté atado a una causa social obviamente cuando le hablaba a dueños de pymes decía bueno son inquietos nativos digitales participan en foros o sea tus productos ustedes tienen alguien que intervengan en los foros donde están sus potenciales clientes tienen bueno obviamente el acceso para vos va a ser algo muy sencillo lo que estoy diciendo algo muy básico pero hay un montón de gente que no lo tenía o todavía no lo tiene en cuenta mucha gente que bueno que tengan una página web responsive pero que todo el contenido sea mobile y a veces la gente porque claro el 80% de las personas y bueno pero los millennials son hasta 30 y pico de años que ya son cualquier comprador de cualquier tipo de empresa no importa a qué te dediques entonces cuando les has viste tipo charlas de abrir cabezas decir mira que no digo que esté bien tu empresa puede ir bárbaro pero te estás perdiendo oportunidades y algo que ahora estoy investigando en este momento que vos lo tenés muy bien por el buro de trabajas y con lo que trabajas es que por ejemplo vos escuchás que hay mil chicos o sea de 14 años 12 años 15 años que escuchan un tema no sé de los Rolling Stones y dicen ah la de TikTok o sea ya no es más no saben quién es Rolling Stone no saben quién es los Beatles no saben nada no les importa o sea porque es otra generación y ya no lo tienen en su panóptico pero no escuchan Spotify a veces ni siquiera mira YouTube si es que tiene publicidad se aburre no lo pagan nada de las plataformas que sean si son pagas mejor porque no quieren publicidad entonces ¿cómo le vas a vender a esas personas? o sea porque en realidad una persona de 14-15 años en 5 años ya está en un plan de jóvenes profesionales en un en un Procter & Gamble en un Unilever en un cualquiera de esos termina en el secundario a los 17-18 y ya están en un pueden entrar tranquilamente a una empresa en plan de jóvenes profesionales si entran compras va a ser tu comprador en 4-5 años no en 30 o sea no estemos mirando el mundo a 30 años miralo a los 5 años y hay gente que tiene otra info en la cabeza que no le vas a llegar entonces digo bueno es otra data es otra cosa entonces digo bueno que me interesa mucho todo sí y el cómo llegar a las personas habla mucho también de esta evolución constante antes la preocupación o como vos bien decís tu web mínimo tiene que ser responsive mínimo ahora ya ni siquiera eso alcanza ahora además tiene que ser accesible ahora además tiene que permitir a cualquier persona a customizar de acuerdo a sus necesidades casuales o permanentes cómo usar ese dispositivo o ese elemento por el cual llegó a tu información ahora lo que es realmente importante es cuando yo tengo un sitio web decir bueno este sitio web si yo lo necesito con un color distinto si yo lo necesito adaptado de color si necesito tener un sistema diferente de proceso de información si tengo que tener un lector de pantalla todas esas cosas son las que realmente hoy hacen a que seas tengas mucha más llegada que permitas que mucha más gente acceda a tu contenido nosotros estamos trabajando justamente en esa línea ¿no? en decir bueno ¿cómo hacemos para que cada vez más personas puedan tener acceso a tu información sin barreras? o que esas barreras puedan ser derribadas en la medida en que las personas lo necesiten muchas veces no en forma permanente quizás es transitorio pero es súper importante que tengan esa experiencia positiva al momento en que lo necesitan y no tarde y no después y no cuando bueno pasamos un proceso y recién ahora nos estamos acomodando bueno no es esta agilidad que debemos tener las empresas para hacer nuestro producto cada día mejor accesible y más fácil para que las personas puedan llegar a eso es súper interesante trabajar desde la experiencia o sea ya hay departamentos o sea módulos empresariales donde hay gente investigando sobre la experiencia entonces ya nos pasa por encima directamente pero muchas veces a las pymes o a los emprendedores ya un poquito más tarde entonces siempre tenemos que estar tratando de no cagarnos del proceso de mejora continua como me gusta decir porque esto la experiencia es todo hoy por hoy al mismo tiempo las pymes tienen también esa vez la ventaja de poder moverse más rápido quizás no es el tamaño las tiempos las velocidades las necesidades de la adquisición de cosas no son tan volumétricas ni tan grandes ni tan necesarias a veces una burocracia necesaria que yo digo a veces unas empresas son tan grandes que tienen que tener cierta estructura para poder funcionar bueno las pymes tienen quizás la ventaja de la velocidad la posibilidad de acción de moverse mucho más rápido sí pero bueno si metemos a Shire o sea metodologías ágiles si tenemos la tecnología nos iguala con todos o sea porque hoy hoy por ejemplo vos decís una voy a decir cualquier cosa no sé si IBM tiene SAP pero por ejemplo Telefónica Telefónica del mundo usa SAP y vos como pymes haces SAP Business One tendrás alguna pequeña diferencia pero estás con el mismo motor que ellos vos podés tener tu no sé desarrollar un proyecto y colgarlo en Amazon y bueno las mejores compañías están en Amazon vos tenés tu espacio en Amazon pagás un poco menos obviamente tenés menos licencias más querés usar un CRM con gran plataforma y poder Salesforce podés saber que una pyme pueda adquirir un Salesforce como la empresa más grande del mundo entonces hasta podés usar las mismas herramientas o sea la tecnología creo que se ha democratizado bastante y que nos iguala más allá de lo que use más licencias o menos licencias o alguna suite específica más grande o más pequeña para una multinacional que no es lo mismo para una pyme tal vez pero estamos igualados entonces digo el tema es que tenemos que investigar y tratar de de no caernos de esto como dije antes que me gusta decir siempre lo de la mejora continua o sea tenemos que estar siempre ser inquietos y como inquieto que soy tengo que ir a una tanda pero te voy a dejar algo que no me lo contestás ahora pero cómo fue el proceso de de la certificación de de Great Place to Work que está buenísimo que que lo bueno que lo hayan obtenido igual que después me contás bien cómo fue todo ese proceso que es apasionante así que después de la tanda seguimos con el tema y bueno les pido por favor Gerardo vamos a la tanda así seguimos con Florencia Trota de Nibu vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte cómo prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua eliminá agua estancada de recipientes reemplazá con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live no cambié el fondo le estaba comentando recién a nuestra invitada me dice el fondo de mi casa y yo digo no elegí bien mi fondo virtual el día de hoy no puse el de comedios nunca me ha pasado esta es la primera vez después de tantos años ponemos el de comedios cambiamos el fondo también ahí estamos pero bueno ahora te había preguntado sobre como fue ese proceso si demora mucho si realmente lo tienen ahí como todos los procesos lleva tiempo como fue encarar el tema y esto que ellos yo sé que te auditan y te hacen todo un proceso y procedimiento para la certificación sí la verdad que el proceso de Great Place to Work para mí es súper importante es súper interesante también porque lo que nosotros como lo tomamos es como una herramienta para nosotros o sea es algo que para internamente nos va a ayudar no buscábamos la certificación y creo que ahí estuvo lo interesante de este proceso no buscábamos la certificación es la primera vez que medimos es la primera vez que la medición para quienes no conocen es básicamente la realización de una encuesta de afirmaciones para todos los colaboradores de la empresa donde ellos evalúan por medio de distintos puntajes cómo sienten cómo viven la experiencia de trabajar en el Mundo Giant entonces lo que sentimos es que bueno vamos a ver cómo estamos cómo tener un diagnóstico interno para conocernos más desde un punto de vista de la mirada de colaborador siempre se hacen encuestas internas pero que haya un tercero que evalúe tus resultados y que te mida y que pueda saber y darte indicadores recomendaciones consejos planes de acción es súper interesante y que yo recomiendo mucho hacer la certificación por todo esto una vez que tuvimos que hicimos este proceso que hicimos la encuesta que se analizaron los resultados y que invitamos a todas las personas a participar bueno llegó la certificación como una sorpresa y una gran alegría para todos nosotros porque la verdad que de nuevo al no esperar un resultado así nos vino súper súper grata la noticia así que felices con eso y bueno y ahí empezamos a ver los resultados a mirar qué era lo que había andado bien qué era lo que necesitábamos todavía seguir trabajando y una de las cosas que nos llamó mucho la atención y nos puso muy felices tiene que ver con la parte de sustentabilidad sustentabilidad es un pilar para la compañía bastante nuevo porque si bien el grupo Embracer desde hace algún tiempo ya tiene reporte de sustentabilidad en el año 2021-2022 a su primer reporte global de sustentabilidad en el cual estamos siendo parte tomar acción y planificación sobre los temas de sustentabilidad para Nibes Giant era bastante nuevo entonces que ese indicador diera bien pero como aspecto de mejora nos llevó a motivar a seguir haciendo más cosas por ahí y ahí encontramos un partner espectacular que es Fundación Vía Silvestre para trabajar juntos en qué podemos hacer para reducir nuestro impacto ambiental nuestra huella de carbono en Argentina y en el resto de los países también así que tomamos una primera acción que es por cada persona que trabaja en la compañía plantar un árbol en el bosque atlántico de Misiones junto con Fundación Vía Silvestre en alianza con ellos invirtiendo en la naturaleza invirtiendo también en lo que tiene que ver con la restauración de la flora y fauna autóctona este es un espacio es un lugar muy lindo en nuestro país y que de alguna forma conecta o está cerca del resto de los países en los cuales estamos presentes entonces todo el sentido tenía que ya tenemos casi un bosque ahí de 200 especies nativas en el bosque atlántico nos encanta nos pone muy orgullosos y también es algo que le contamos a cada una de las personas que ingresa a la compañía sabemos que por nuestro trabajo por nuestro día a día generamos un impacto ambiental entonces como compañía lo tenemos que medir y lo ayudamos a compensar y estamos también activos en que la regeneración de los ambientes se produzcan y se generen así que eso es algo que nos llena de orgullo este año también empezamos a medir el impacto en los eventos en los que hacemos la industria de videojuegos tiene eventos anuales en los distintos países algunos son internacionales también y nuestra celebración de los 20 años la medimos y es un evento neutro en carbono que está próximo a tener también una iniciativa de regeneración para compensar la huella ambiental desde nuestro lado creemos que está bueno no dejar de hacer pero sí hacer con conciencia reducir todo lo que podemos nuestros impactos ambientales y cuando aún así se generan recompensarlos y que nuestra huella en el ambiente sea cada vez más chiquita tirando a positiva en lo social también claro y esto lo generan con otra consultora porque yo otra vez entrevisté justo también una consultora que ellos eran los que te ayudaban a compensar independientemente que vos elegías por ejemplo Vidas y Veste o es directo con Fundación Vidas y Veste por ahora lo estamos haciendo en forma directa no tenemos intermediación lo estamos haciendo en forma directa porque tenemos como los partners muy cerca para poder hacerlo pero bueno muy probablemente y si avanzamos en esta línea y seguimos teniendo estas iniciativas sobre todo lo que tiene que ver con la compensación de la huella histórica esto de bueno miremos 20 años para atrás qué pasó en esos 20 años y cuál fue nuestro impacto ambiental entonces si buscamos ir a esa compensación ya nos vamos a meter por ahí en un mercado de carbono en créditos de carbono en un espacio donde sí quizás necesitemos ir con con una con intermediación para que nada puedan poder acceder a esos instrumentos que nos permitan compensar la huella así que sí claro claro de carbono acá tincho de Estefano a quien agradezco como siempre nuestro productor estrella pues un genio de carbon sick ya me directamente me sopló ya me dijo mirá de carbon sick ya sé que yo no me acordaba pero bueno ahí tenés de carbon sick ellos están justamente con proyectos en diferentes partes del mundo no solamente en la Argentina así que está muy bueno pero qué bueno lo de vida silvestre cómo es o sea esto lo desarrollaste vos o te contactaron ellos o ustedes contactaron cómo es para que una pyme que le interese por ejemplo dice sí me interesaría estar con Fundación Vida Silvestre o sea con qué áreas se conectan o sea si podés vas y lo podés decir ¿no? sí claro por supuesto Fundación Vida Silvestre bueno eso para mí tiene la magia de los vínculos el networking y el relacionamiento ¿no? o sea en lo personal vengo manteniendo una relación con Fundación Vida Silvestre el área institucional con Catalina Portela bueno son algunos de los contactos guías de contacto que puedo pasar ahí para que la gente se contacte y ojalá sí cada vez haya más interesados y las pymes también por supuesto en participar de las iniciativas que tiene Fundación Vida Silvestre porque lo lindo de ellos es que trabajan directamente ellos tienen una reserva en misiones y regeneran esos espacios con actividades de vivero con especies nativas tienen mucho conocimiento técnico sobre el terreno sobre los ambientes y por otro lado también con la parte financiera ¿no? uno de los asesores financieros de años que trabaja en Fundación Vida Silvestre es Pablo Cortines que es una eminencia en temas de finanzas sustentables y sostenibles y la verdad que sabe muchísimo sobre eso y también como vengo de la industria financiera lo conocía desde ese lugar por eso es que los vínculos siempre ayudan mucho pero es súper accesible y cualquiera puede acceder y tienen ellos muchos programas que son adaptables y que se pueden customizar para las distintas necesidades así que lo recomiendo yo me di cuenta disculpame yo me di cuenta que cuando hablaba con The Carbon Sync que vos podés siendo una micropi es más siendo un profesional independiente claro siendo un unipersonal podés también hacerlo entonces digo está buenísimo entonces digo todos podemos y bueno sumando los pequeños aportes de cada persona de cada empresa de cada individuo se pueden hacer grandes cosas y qué bueno de la mano de Fundación Vida Silvestre yo le voy a decir a Tincho que nos deje los whatsapps ahí nuestros conectados y los mails y así después un día podemos también hacer un linkedin en vivo mujeres generadoras que está bueno así conoces el otro formato que también tenemos que vamos adelante cuando tu agenda lo permitan pero bueno me estabas contando perdón de interrumpir pero no me quiero olvidar de esto para que quedemos conectados porque después viene la otra nota y pasa entonces digo que quedemos conectados porque esto está buenísimo sí y siempre tiene mucho que ver las mujeres esto que vos mencionabas recién las mujeres generadoras yo realmente me siento una privilegiada primero por ser mujer por ocupar la posición que ocupo en una empresa que tiene un veintipico por ciento de mujeres nada más y sin embargo estoy en posición de liderazgo ocupando un rol súper importante y marcando la diferencia entonces realmente es súper lindo y espero seguir siempre contagiando más personas y más mujeres a que se sumen a la industria de los videojuegos a la tecnología sobre todo que hay un montón para hacer en estas industrias que siguen creciendo y la cantidad de mujeres talentosas que hay ya trabajando en la industria de los videojuegos en estos meses que llevo trabajando todos los días descubro a alguien que está haciendo un juego o sea mujeres haciendo juegos enseñando sus propias historias es muy muy lindo así que sin duda que encantada de participar en lo que venga el espacio fue una idea hace tres años ya que vamos con eso y claro era un espacio hecho por un varón para mujeres entonces viste porque todas las cosas las hacen las mujeres generalmente entonces yo decía o me van a mandar al diablo y no la verdad que hay mujeres que me recomiendan a otras mujeres y bueno y los que nos siguen son hombres y mujeres que eso está buenísimo también así que bueno la verdad que la pasamos bien y tenemos nuestro nuestro espacio tenemos dos un jueves hacemos mano a mano como en casa donde entrevisto indistintamente hombres y mujeres y el otro es exclusivo mujeres generadoras son casos como estás contando vos justamente una industria que es todavía cooptada por hombres directamente porque el 80% son hombres entonces digo bueno que bueno como se va desarrollando y se va creciendo y tenemos he tenido casos de todo tipo en tres años todos los jueves perdón cada 15 días porque el otro son los dos programas la verdad que siempre tenemos historias de todo tipo empresas familiares no familiares colaboradoras directoras presidentas CEOs bueno de todo o sea emprendedoras o sea tenemos de todo un poquito y lo lindo de esto también a mí te comparto un dato que por ahí justamente para sumar a las estadísticas y a los números y a cómo va creciendo también esta industria lo bueno de cuando uno se propone o trabaja en un rol en una empresa es ponerse metas y trabajar para esas metas entonces nosotros tenemos globalmente o desde el punto de vista del grupo en Braiser metas de seguir atrayendo y promoviendo más mujeres en la industria de los videojuegos al doble de lo que hoy en día tiene el grupo al 2025 o sea acá no más muy cortoplacista pero sí con una posibilidad de impacto real muy grande entonces trabajar en educación en promover la industria en que las mujeres la conozcan y volviendo al principio lo que me pasó a mí siendo madre y metiéndome en la industria de los videojuegos fue todo un descubrir y un descubrirme a mí en un nuevo rol y una posición entonces creo que a muchas personas le puede pasar sin mirar y tener pensamientos previos al conocimiento y eso a veces está bueno darse el espacio de mutar de cambiarlo y transformar desde otro lugar ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ya tenemos que ir terminando pero la verdad que me quedé con lo que bueno que sos madre y con hijos varones yo tengo hijas mujeres así que no no me pasa pero ¿Fortnite? ¿Cómo hiciste para decir que no a algo cuando mamá trabaja con Fortnite? No o sea ¿Pasaste a ser la superhéroe de la casa la ídola total o cuando querías cortar algo pero si vos trabajas ahí o trabajas con ellos Claro empecé a primero dejar de sorprenderme a mí misma y sí cuando les conté que entraba a trabajar en una empresa de videojuegos me volví en una mejor mamá me quieren mucho más que antes sin duda porque estamos más cerca estamos más cerca hablamos idiomas muy parecidos la verdad es que a mí me sirvió para aprender muchísimo sobre cómo comunicarme con ellos y cómo transmitir algunos mensajes así que estuvo muy bueno vos imaginate yo tenía o sea perdón tengo dos nenas entonces uh mis compañeros todos con el forma y el celu y vos en casa ¿Cómo le decías que no a los chicos trabajando en una empresa de desarrollo de videojuegos que trabajan con forma o sea no por Dios imposible decir un no imposible decir un no en tu casa siempre se puede regular el consumo y es necesario hacerlo porque si no hay como que darle lugar a cada una de las cosas lo que sí el orden siempre ayuda y el conocimiento es mirá te muestro cómo podés hacer las cosas mejor y siempre el tema de la seguridad de los juegos online del respeto primero a la escuela o sea hay cosas que de orden de familiar que siempre hay que mantener y no se pueden perder pero sin duda creo que desde el punto de vista formativo y de la educación hay futuro para ellos o sea la tecnología los videojuegos y si les gusta lo van a disfrutar y eso es es todo que puedan trabajar de lo que disfrutan está buenísimo buenísimo te agradezco un montón por la por la nota y por bueno como te digo dedicarnos partes de tu tarde donarnos parte de tu tarde un lujo y bueno Florencia después quedamos ya en contacto le pido a Martín nuestro productor que nos deje en contacto para más hacemos otro un vivo en linkedin y podemos hacer lindas cosas así que te agradezco y bueno muchas gracias disfrute de su tarde y su familia muchas gracias y bueno gracias por difundir también estas cosas que es muy importante nos estamos en contacto estamos en contacto muchísimas gracias muy buenas tardes bueno Florencia Trota como les contaba de Nivel la verdad una súper entrevista muy linda y bueno qué apasionante el mundo de los videojuegos cómo ha crecido bueno ya sé que ya entró nuestra próxima invitada así que le pido la placa así la presentamos cómo corresponde de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país qué tal tengo el honor bueno y agradezco porque están justo en un momento álgido con la entrevista nuestra segunda entrevista de la número uno Camila Nassil es líder del equipo de comunicación de Tienda Nube bueno y el Cyber Monday que es el tema pero creo arrancó hoy ¿no? buenas tardes Camila hola Juan ¿cómo estás? bueno muy buenas tardes y a toda la audiencia también que nos escuchan esta tarde de lunes como bien vos decís primer día de la jornada oficial de Cyber Monday 2022 así que súper contenta de estar acá charlando con vos super agradezco yo por eso te agradezco tanto porque digo justo en estos días que es el primero de toda la locura y algo tan un lugar tan emblemático como Tienda Nube que deben estar como locos todos gracias por darnos un poquito de info contanos por favor bueno como plataforma líder que son ustedes en e-commerce en toda Latinoamérica tener los resultados de estas primeras 12 horas ¿cómo se van dando? ¿cómo va la tendencia y con respecto a la anterior? bueno excelente Juan como bien vos decís muy contentos también con muchísimo trabajo porque acompañamos a muchas marcas que participan de este Cyber Monday a lo largo y ancho de todo el país porque recordamos a quienes nos escuchan que es un evento online es el último de e-commerce el más importante del año la última oportunidad también que tienen las marcas antes de que lleguen las fiestas del fin de año para aprovechar a rematar stock vender hacer promociones de descuentos porque los usuarios están con ganas están habidos de consumir así que ya pasaron ya si miramos ahora el horario Juan las primeras 18 horas de este Cyber Monday yo te dije 12 que ya van 18 ya van las primeras 18 pasa rápido pasa muy rápido el Cyber y ya vemos en el último corte que hicimos hace un poquito más de media hora en Tienda Nube más de mil millones de pesos transaccionados en las tiendas nube de Argentina y esto significa si hablamos en cantidad de órdenes o de transacciones más de 77 mil en estas 18 horas que lleva acumulado el Cyber Monday 2022 es terrible se escucha bárbaro no dije claro porque digo wow claro mil millones y bueno y te da un ticket promedio interesante como como cuáles son las categorías que lideran yo tenía tal vez una mala información o no como que en épocas de pandemia también habían empezado la gente a comprar alimentos con este tipo de acciones entonces quería saber si esa tendencia desapareció o bueno o atado a la inflación que tenemos también la gente se estoquea con alimentos porque encuentra rebajas cuotas que no están apareciendo o las cuotas sin interés bueno todas las ventajas de y bueno y otra vez de Tienda Nube por supuesto excelente Juan que memorioso porque es real durante la pandemia el segmento de comida y bebidas fue uno de los que más creció hoy por hoy vemos que ese segmento ya volvió a los digamos a los niveles anteriores prepandémicos y en el top 3 volvieron a estar las categorías que digamos naturalmente son las vedettes de cada uno de estos eventos en Cyber Monday por lo menos en Tienda Nube la número 1 hoy sigue siendo indumentaria tiene un ticket promedio más o menos de 14.000 pesos en este momento y se está llevando casi el 60% de las transacciones siendo súper específica el 58.9 de las transacciones en estas primeras 18 horas fueron de la categoría indumentaria después le sigue Deco y Hogar otra de las categorías que también había crecido mucho durante pandemia y se sostiene o sea se mantuvo en el podio hoy ya tiene el 8.9% de las transacciones de estas horas con un ticket promedio un poco más elevado arriba de los 22.000 pesos lo que es Deco y Hogar y algunos productos tal vez que te van a sonar y porque hablamos de compras también más programadas o pensadas para lo que son estos eventos de e-commerce en la categoría justamente Deco y Hogar tenemos tecnología que se asimila a lo que es hogar aspiradoras robot planchas a vapor y después los clásicos de ropa de cama almohadas y también algo que ya nos muestra que se acerca el verano reposeras empezó a aparecer entre los productos más vendidos de esta categoría y el tema de bueno justamente esta gran acción muy pegada a lo que es el mundial entonces bueno televisores no hablemos del gerente de Noblex por favor pero el chiste es fácil pero bueno con tanta tecnología y oferta de televisores que hay bueno smartphones y televisores como para el mundial o hay mucha gente y lo mira en el trabajo lo mira en la Facebook o sea lo mira en los smartphones como eso ya vemos también que se sumó a esta parte digamos de lo que es categoría mundial hicimos una selección para entender cuáles eran los productos más vendidos de este primer día se suman también todo lo que es audio parlantes bluetooth para el hogar o sea que sí se está preparando el argentino y la argentina para recibir el mundial en casa y después también todo lo que tiene que ver con camisetas de la selección medias temáticas ropa interior todo lo que es temático digamos de argentina y del mundial ya lo estamos viendo entre los productos más vendidos de esta categoría aparte bueno categoría de indumentaria que es la número uno entonces bueno ya ahí van segmentando y la parte mundial apalancó un poquito más sin dudas exactamente el tema de para la gente que pues aprovecho siempre tratamos de dar más herramientas a la gente ya estadísticamente es genial pero una pyme que todavía no tiene tienda nube ¿no? ¿cómo accede a tienda nube y después cómo hace para participar en estas grandes movidas promocionales de stock de movimiento de ventas ¿cómo se puede subir a esto? o para que aprendan un emprendedor o una pyme nosotros tratamos de dar siempre herramientas y bueno qué mejor que tenerte a vos acá como representante de un sitio tan importante ¿no? excelente gracias Juan por esta pregunta y para quienes nos están escuchando es muy simple para todos aquellos emprendimientos o pymes que hasta el momento no tengan o cuenten con un canal online de ventas pueden hacerlo por ahí tal vez en este momento a través de una red social pero que no resuelve al 100% todo el proceso ágil y automático y tampoco es lo mismo por ejemplo para el consumidor final ¿no? que vamos a poner el ejemplo actual de hoy en un evento así masivo de e-commerce de promociones hay mucho que juega que es por ejemplo la confianza ¿no? que genera tener un sitio web profesional en donde uno se anime a poner la tarjeta de crédito con estos tickets promedio elevados que conversábamos y se anime a comprar entonces para quienes todavía no lo hagan pueden entrar a tiendanube.com tienen 30 días gratuitos de prueba pueden aprovechar nuestra plataforma testearla subir sus productos no necesitan más que un mail una contraseña una marca y sus productos para cargar nada más que eso no les va a pedir una tarjeta de crédito no les va a pedir nada adicional pueden probarlo gratuitamente y empezar a vender incluso en estos 30 días gratuitos de prueba y después desde Tienda Nube acompañamos mucho al emprendedor y a la pyme en todo el proceso de desarrollo incluso para estas fechas y eventos especiales preparamos por ejemplo para Cyber Monday un sitio oficial en donde ahí cargamos un montón de material durante los digamos dos meses previos a que llegara hoy el día de Cyber para que pudieran entender cómo programar sus ofertas cómo hacer mejores fotos de producto para que sean llamativas cómo comunicar las ofertas en otros canales como las redes sociales y mail marketing digamos trabajamos mucho en esa preparación así que para los que no nos conocen todavía hasta el momento nos invito por ahí a seguirnos en Instagram arroba tiendanube o nos buscan tiendanube.com y ahí encuentran un poco más sobre nosotros sí, sí aparte es genial porque pensá que un montón de seguro que los conocen de nombre pero tal vez no, esto no es para mí o no son muy grandes no, Cyber Monday yo no me puedo meter y sí pueden un emprendedor una pyme cualquiera que no tenga su canal realmente online puede aprovechar y como bien decías vos tal vez ni saben que tienen una prueba gratis que tienen plantillas que tienen plataformas que enseñan que apalancan entonces bueno acompañando y que tienen sitios seguros donde pueden van a poder facturar donde van a poder perdón vender a través de una tarjeta de crédito o lo que sea y con sitios seguros que no es sencillo para que la gente también tenga confianza y cualquier empresa que esté en Tienda Nube puede participar del Cyber Monday o tiene que tener alguna característica especial correcto mira ahí dijiste algo Juan que está buenísimo además de esto que es que no necesitan conocimientos técnicos no para tener Tienda Nube y tampoco para participar de estos eventos que es muy importante porque lo que buscamos nosotros es justamente trabajar para bajar esas barreras que existen para emprender a un costo accesible y también sin conocimientos técnicos para participar de estos eventos no necesitan tener ningún requisito especial si para participar de manera oficial es decir utilizando la palabra Cyber Monday con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico es inscribirse con la CASE y ahí pueden pasar a participar de manera oficial con el evento también para los que tienen Tienda Nube nosotros todos los años hacemos una alianza con la CASE para que puedan tener beneficios y puedan acceder a participar de manera oficial con un costo diferencial y obviamente de la mano de la CASE también educamos mucho y acompañamos para que el proceso de subirse al evento especial sea más ágil más simple y no represente complejidades para ninguna marca claro aparte está buenísimo y que la gente aprenda a que bueno va a dar un evento de este estilo que bueno no aumenten el precio el día anterior o los cinco días anteriores como para después o sea porque también tienen que aprender para no decepcionar al consumidor bueno para el consumidor potencial porque esto esto también es muy importante no hacer mala praxis porque después hay mucha emprendedora de pymes bueno entonces si voy tengo que descontar tanto entonces ahora le bajo tanto con la inflación que hay y siempre cuando a nosotros nos toca aconsejar a pymes o a un emprendedor al margen del programa tenemos una empresa hacemos procesos comerciales bueno hacemos otras cosas y entonces nos toca por favor cuidar primero desarrollar bien el buyer persona pero después cuidarlo porque está muy lindo desde lo técnico desde lo digital está todo maravilloso ahora si haces mala praxis realmente vas a tener problemas y bueno y no a veces algunos sí pero hasta hay sitios especializados donde te van diciendo bueno esta empresa aumentó los precios hace cinco días o de dos días o de tres días para esta acción que huyan de eso que no se tienten y que realmente porque van a fallar o sea van directo al fracaso entonces qué bueno que empresas como ustedes que tienen las estadísticas tienen muchas herramientas la brecha tecnológica los ayudan a saltarla entonces me parece que es algo súper como para que puedan crecer en los negocios totalmente Juan y acá es importante entender también que el costo de traer a un consumidor como vos decías a un potencial cliente que tuvo una mala experiencia una primera mala experiencia con la marca es mucho más alto que de entrada hacer muy bien el trabajo bien planificado y prepararse con antelación para estas fechas y acá un dato adicional muchas veces si hay un emprendedor o una pyme que nos está escuchando y todavía tiene dos días más de ofertas y beneficios para este Cyber 2022 atención porque no siempre es el beneficio monetario o el descuento agresivo hay otras maneras de también fidelizar al usuario y ofrecerle algo distinto no puede ser envío gratuito hoy por ejemplo en estas primeras 18 horas más del 50% de las transacciones salieron con envío gratuito en las tiendas nube y esto es un beneficio para las marcas para los consumidores que están comprando decir ok le recibís en tu casa a costo cero puede ser un beneficio que no necesariamente demanden en un costo monetario para la marca las cuotas sin interés también entonces acá podemos los regalos en el carrito de algún producto que tenemos sobre estoqueado y podemos sacarlo entonces ahí abiertos a la creatividad y no siempre tiene que ser un beneficio agresivo sino que podemos ir por otras vías yendo siempre como vos decías por el lado correcto no aumentando los precios los días anteriores porque después viene el descrédito no solo para la marca sino para la fecha también que es muy importante para las marcas argentinas totalmente esto ustedes bueno acompañan con capacitaciones y estos temas deben salir seguros entonces está buenísimo que la gente vaya bueno se pueden apoyar en todo no solamente en la brecha tecnológica sino en cómo abrir cabezas para hacer mejores negocios y aprovechar sobre todo estas grandes fechas 100% bueno la verdad que muchísimas gracias yo lo que después le digo a Tincho nuestro nuestro productor que nos deje en contacto porque está buenísimo después cuando termina esto poder decir bueno para un próximo programa o un día nosotros hacemos mucho LinkedIn en vivo en un LinkedIn Live podemos también ver esto en la plataforma LinkedIn como lo ven muchas pymes también y muchos emprendedores pues está bueno que sepan todas las estadísticas ya con el dato final de cómo fue el gran evento este y cuándo es el próximo excelente el próximo ya es el año que viene o sea nos vamos a 2023 hot sale siempre es más o menos en mayo los primeros días de mayo así que esperamos ahí que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico pronto confirme cuál va a ser la nueva fecha pero se vienen las fiestas se viene fin de año también así que no deja de ser una gran oportunidad para los emprendedores y para las pymes de Argentina aprovechar también de cara a Navidad y Año Nuevo un nuevo pequeño evento de ventas totalmente y esto también apalancado porque no es que se tiene que apoyar solamente en el cyber o en el hot sale sino que siempre lo estará basando en el calendario promocional anual de las intereses verticales exactamente y cada marca puede crear su propio día también de ofertas de descuento esto lo vemos mucho en marcas que han creado su propia semana su propio día y los consumidores fidelizados sus clientes lo esperan entonces ahí de nuevo cada marca puede realmente setear cuál es su objetivo si lo planifica con tiempo se organiza y puede ser una buena oportunidad para multiplicar y hasta triplicar las ventas como suele suceder en un Cyber Monday Bueno, la verdad muchísimas gracias Camila seguimos en contacto y bueno un lujo tenerlos Muchas gracias Juan nos vemos la próxima y muchos éxitos para las marcas que están participando de este cyber Muchísimas gracias bueno estuvimos con Camila Nassil líder del equipo de comunicación de Tienda Nube a quien le agradecemos muchísimo vamos a la tanda así volvemos con Ale Cuchera que nos vemos en el próximo video Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Prisión perpetua pidió la Fiscalía para Nicolás Pachelo, el presunto responsable o directamente responsable del crimen de María Marta García Belsunce. Este es el resultado de los alegatos y lo que pidió la Fiscalía, la prisión perpetua de este hombre vecino del Carmel. No hay que caer en la trampa. La oposición rechazó la idea de Guado de Pedro de eliminar las elecciones legislativas. El ministro de Justicia anticipó que trabaja en un proyecto en ese sentido y encendió las alarmas. En Juntos por el Cambio advierten que debería haber una reforma de la Constitución, pero creen que el objetivo final es la derogación de las PASO. La AFA definió el formato de los torneos 2023. ¿Cuándo comenzarán las competencias y cuántos descensos habrá? El Comité Ejecutivo lo resolvió tras una reunión en Ezeiza. Vamos a brindarte mañana los detalles. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. ¿Pensas en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 1140462727. Recordá, MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos. Y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre. La vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar. Barra activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahí está, la pantalla negra. Me asusté de mí mismo. Dije, bueno, ya pasé a ser un cartel de vida pública. Estoy tan gigante, tan gordo. No, era, se puso pantalla negra. Vamos con los consejos de expertos, por suerte, con Ale Cuckeara, el CEO y fundador de Aconcagua Capital. Y bueno, la actualidad de los mercados y el mundo financiero, pero también las elecciones en Brasil. A ver qué contexto nos deja. Yo te diría que empezaste mal, porque la pantalla no puede ser negra, la estás discriminando. Yo diría que es una pantalla afrodescendiente o not white. O es una pantalla. O es una pantalla. O sea, si no, viste, estamos mal. Sos un asqueroso de derecha, viste. Podría ser una pantalla. Sí, claro. Una afropantalla. Bueno, gracias por la invitación y por volver a caer en la misma piedra, como hacemos todos los humanos. Grande, acá estamos. ¿Sabes qué? Cuando veía las elecciones tan reñidas, digo, ¿cómo está todo? Y bien me decías, fuera del aire, ganó él, porque ganó él. Pero digo, qué bárbaro. Por 0,90, ¿no? Ganó algo así. Ni siquiera llegó al punto. 1.8, creo. 1.8, 1.7. Porque fue 50-80 contra 49-20, una cosa así. ¿Sabes qué pasa, querido? Mira, hace muchos años un gran pensador argentino, pero un grande, que era Mariano Grondona. Bueno, sigue siendo Mariano Grondona. Él decía que había... Él tenía como profesor la idea de que cuando vos vas a una universidad, por ejemplo, si a todos les decís pactar un 4, cosa que se pasen, la mayoría agarra, porque es la ley... El ser humano tiene mayoritariamente el tema del esfuerzo, ¿no? El trabajo, el trabajo, qué sé yo. Entonces, si vos a alguien lo dejás pasar con poco esfuerzo, lo pasan. En este caso es lo mismo. El 50% de la gente vota, al igual que en Argentina, corruptos, ladrones, chorros, ineptos, personas que negrean a su empleada de la casa, o sea, es la suma de todos los males. Entonces, uno dice... Yo, antiguamente, cuando vos y yo éramos chicos, había discusiones sobre, por ejemplo, recordemos la vieja época, ¿no? Alfonsín, Zamora, qué sé yo, Luder, Dualde... Sí, Herminio Iglesias. Herminio Iglesias, claro, pero digamos que, a ver, tipos como Zamora eran personas con cierto grado de, digamos, de seniority, y al que era corrupto, ¿viste? Le daban. Ahora es todo una hecatombe, ¿no? La verdad que es una hecatombe. Entonces vos, recién cuando nos presentamos, me decías de esta hipotética moneda, entre Argentina y Brasil, y yo te digo, a mí me cuesta creer que Brasil, con 300 mil millones de dólares de, más o menos, de reserva, con una economía que está funcionando bien, aparezca este mono de Lula diciendo, hay que refundar el país, hay que rehacer... O sea, yo digo, o sea, no lo entiendo. Sí entiendo gente que piense distinto a mi persona, por supuesto. Ahí está la riqueza. Yo pienso una cosa, qué sé yo, si la universidad es gratis, si esto, si lo otro. Pero refundar un país que le está yendo genial, ¿viste? La verdad que no lo entiendo. Entonces hoy, por ejemplo... Sí, es decir, es que no hay plan a largo plazo en esta... Después se ríen de Uruguay cuando hace un plan a largo plazo, que hay un consenso de algo, o se ríen de Estados Unidos cuando dicen, bueno, entra un color político u otro, pero hay cosas que no se tocan, y que todos acuerdan, son acuerdos a largo plazo, para que el país vaya lo más derechito posible, con condimento después de... Ya sea derecha, izquierda, centro, lo que importa, pero esto no lo toca a nadie, y el consenso es absoluto. Pero acá viene uno y rompe todo lo que hizo el anterior, y viene otro y destruye todo y empieza de nuevo, se pagan, se visitan tres veces lo mismo, se pagan diez veces lo mismo, no se construye siete veces lo mismo, o sea, es todo así. Mira, fíjate, vos fíjate una cosa interesante, que hace muchos años en la tele había una serie que se llamaba Light to Me, que era sobre los gestos de las personas y demás. Invito a vos, a todo tu equipo, y a toda tu gente que está mirando esto, o que lo mire después, que se fijen en el Infobae, la foto de Lula con el payaso de Alberto Fernández. Hay que mirar la foto, porque no la... O sea, Lula lo mira como diciendo, ¿y yo qué me tengo que comer al tarado este? Viste, vos decís, ¿qué necesidad tiene Brasil? O sea, Lula, ponele que tenga una visión X, que si querés después te cuento lo que pasó en los mercados hoy con Brasil, digo. Pero yo lo entiendo, a ver, entiendo que el tipo piense distinto, no entiendo la estupidez de, va, hay que reformular Brasil, pero, ¿qué necesidad tiene de ponerse un gorrito que diga la señora 20-23? ¿Para qué? O sea... No, 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 es necesario absolutamente. Salvo de corrupción, ¿no? Porque evidentemente... Agresivo, innecesario, fuera de tiempo. Es ridículo, es ridículo. Ahora, te digo, los mercados hoy actuaron bastante bien con Brasil. Yo tengo mi teoría, que por supuesto es discutible siempre todo, pero en realidad yo creo que había en las encuestas que siempre le pifian, había como 10 puntos de diferencia en algunas. Entonces yo creo que el hecho de que haya salido con tan corta diferencia y que Bolsonaro haya ganado tantos miembros en el Congreso, me parece que le dio al mercado la expectativa, la esperanza, digo eso porque no está confirmado, de que aparezca un Lula más de centro. Es que no le queda otra, porque no tiene mayoría en nada. Están acostumbrados, estos tipos están acostumbrados a manejar toda la billetera, toda la caja y manejar todas las decisiones porque tiene mayoría siempre. Ahora no tiene la mayoría. Se le dio vuelta a todo. Claro, lo que pasa es que estos tipos son kamikazes. Entonces yo no sé, es como lo que yo te decía el otro día del escorpión y la rana. Viste que yo te lo dije a vos esto. El hecho de que algunos se preguntan por qué la rana confía en el escorpión. Y yo la pregunta que te hago es, que le hice a vos, a tu equipo, yo dije, es al revés. Es que le pagaron a la rana para que tome el riesgo. Porque la verdad que, ¿qué sentido tiene llevarte un tipo que probablemente te mate? Entonces, en este caso, yo siempre me pregunto porque no creo en las coincidencias, no creo en este tipo de gente que son ladrones, corruptos, asquerosos, presos, sucios. Yo no veo que algo sea gratuito. El mercado le dio ahora un respaldo con gente que hoy el dólar, el viernes estaba a 5.30, hoy abrió se fue a 5.40 contra el real y después cayó ahora vale 5.18. Entonces, yo creo que el mercado está esperando esto. Lo que pasa es que, claro, si Lula sorprende y hace lo que muchos piensan, algo más del centro, con bla, bla, bla. Lo que pasa es que a mí permítanme dudar de estos muchachos, porque la realidad es que con un gorrito de La Loca 2023, si vos me dijeras que el tipo ha dado un discurso agradable, sin gritar, sin parecer un tipo de bodevil, gritando, creo que lamentablemente estamos en esto. Entonces, yo por eso, yo ayer, cuando hablé a la noche, hablé con nuestro común amigo Claudio, Claudio Estefano, un abrazo grande a Claudito, y yo le decía, mira, yo personalmente voy a estar 100% fuera de Brasil hasta nuevo aviso. Él, de una manera, con un buen retruque, o sea, de una manera agradable, me dice, Ale, pero no te parece mucho. Y yo le digo, mira, la verdad, que con estos pibes nunca se sabe, porque todo el mundo espera a Meireles, ¿no es cierto? Que Meireles sería, si lo comparamos, sería una especie de Nielsen, una especie, digo, no porque sea perfectamente igual, pero digo, una especie de Lavania, qué sé yo, una especie de, qué sé yo, de Pablo, ¿no? Algo así, o Melconian, si querés. Pero, mirá si Lula te pone un Batakis, o te pone un Kicillof, un tipo que... No, o te sale con esto de moneda nueva que se llame Sur y saquemos al dólar de todo, reventemos a Estados Unidos, porque así no tienen la moneda de ellos presente en nuestra región, y cuando empiezan con locuras que decís, wow. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Si ocurre esa cosa, yo creo que el más beneficiado de esa idea ridícula de dementes, el más beneficiado va a ser Uruguay, porque le va a dar el pie a Uruguay para de una vez por todas dar el portazo de los tarados estos, y ¿sabés qué, muchachos? Nosotros seremos más chicos, pero somos más honestos, más lindos, nos vemos mejor físicamente, somos más agradables, o sea... Más cool, somos cool. Somos más cool, ¿viste? O sea, en el verano... Va a ser Suiza, va a ser la Suiza de Sudamena. Sí. Va a terminar siendo Suiza, de verdad, ¿eh? Yo lo deseo, porque creo que Uruguay se lo merece, primero porque conozco mucha gente, tengo varios clientes uruguayos, digamos, tengo mucho trato, no todo el que quisiera, pero tengo bastante trato con Uruguay, tengo muchos amigos, ahora argentinos, viviendo en Uruguay, hice mis averiguaciones para irme a vivir en Uruguay, que la verdad son... un aplauso para Uruguay, y la verdad creo que se merecerían que estos tarados hagan algo así, para de una vez por todos, Uruguay, y ¿saben qué, muchachos? El Mercosur, chau, y déjenlo vivir, ¿me entendés? yo creo que eso sería súper razonable, y eso impulsaría, fíjate vos que el uruguayo hoy está 40 a 60, y el viernes estaba 41, es decir, mirá, yo escribí la nota del sábado para la prensa, y puse algo muy simple, nosotros podemos juzgar a la gente en función de lo que hace, no en función de lo que dice, y yo le recuerdo a toda tu gente, a todos los que nos están mirando, algo facilísimo, cuando López Obrador arrancó la presidencia de México, el dólar valía 20, y en Argentina valía 20, hoy el dólar en México vale 19,80 en este instante, o sea, mejoró en cuatro años aproximadamente, mejoró respecto a cuando arrancó, y en Argentina vale 300, y pidiendo los 90 minutos, o sea, a ver, vos sabés que yo voy mucho a México, de hecho estuve hasta la semana pasada ahí, y tengo muchos mexicanos que me dicen, digamos, aprecian mi manera de verlo, pero no les gusta mucho López Obrador, pero yo les digo, mirá, no te gusta lo que dice, pero la economía globalmente, no ha cambiado mucho, lo que está haciendo, claro, no te gusta que habla, que viste, cuando vino el COVID, decía que se besen, o sea, es un tipo bastante, es como una mezcla entre Pepe Mujica, y algún cómico, como Olmedo, por ejemplo, es un tipo muy simpático, o sea, simpático cuando no es tu presidente, pero la economía no va mal, ¿me entiendes? o sea, está en 20, y ha ido, es una, es la quinta moneda del mundo, se está operando 3.000, 4.000 millones de dólares, por día, por día, claro, entonces yo creo que, que tenemos que empezar a, a ver más, lo que, lo que el mercado piensa, y no lo que, lo que, digamos, el gobierno piensa, así que, que esta moneda, la verdad que, me parece que, es una, yo, yo creo, creo que es un intento del gobierno, del gobierno argentino, para tratar de, de, de opacar, lo que se, yo creo que se les viene, ven un tsunami, lástima que es un tsunami, demasiado largo en el tiempo, claro, porque eso, eso genera mucha pobreza, genera mucha, mucho quiebre, pero bueno, inflación, y son agonías, demasiado largas, así que, bueno, yo te super agradezco, vamos con, vamos con todo, a ver que, esperemos que no, que no, que no prosperen estas locuras, porque lo único que va a hacer es, embarrarnos más, todavía, la cancha, como se dice, el estadio, donde tenemos que jugar, y sobre todo, como siempre decís vos, y acá nos gusta cuidar a las pymes, y como vos siempre decís, que son superhéroes, y la verdad que nosotros, pensamos lo mismo, es un desastre, que sigan trabando, y poniendo palos en la rueda, así que, ojalá que esto no suceda, y bueno, esperemos, en tu próximo encuentro, a ver cómo volvemos a la Argentina, pero hoy sí o sí, había que hablar de Brasil, porque bueno, por el impacto que puede tener. Sí, ojalá, ojalá que sea, te agradezco mucho el tiempo a vos, un saludo grande a todos ustedes, y como digo siempre, el empresario argentino, un monumento, no tanto a futbolistas, o a técnicos, esas estupideces, que nos tienen acostumbrados, los futboleros argentinos, tienen que poner, un gran monumento, para el empresario perdido argentino. Perfecto, buenísimo, te agradezco muchísimo, vamos con todo, hasta nuestro próximo encuentro, gracias. Un saludo grande a todos. Un gran abrazo, bueno, como siempre, nos damos el lujo, de Alejandro, que hará, en este momento estaba desde Chile, ahora lo que pido, es la placa de consejo de expertos, que vamos a pasar un audio, de Diego Núñez, del estudio Núñez, y asociados, con un tema, estafas post pandemia, preste atención a este audio, por favor. Consejo de expertos, todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas, empresariales, nos ayudarán a entender, los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones, con la información necesaria. Hola Juan y audiencia, bueno, como decimos siempre, acá hacemos radio verdad, así que bueno, debido a un compromiso previo, hoy no puedo salir en vivo, bueno, pero sin perjuicio a eso, grabo un pequeño audio, para mi columna, y hoy bueno, justamente queríamos traer un poco, un relevamiento que hicimos, desde nuestro lugar, en nuestra newsletter, respecto al aumento, de los riesgos y los delitos cometidos, en base a la vulnerabilidad, que todos empezamos a tener, en base a ciberseguridad, que quizás la tuvimos desde siempre, pero a medida que, fuimos teniendo mayores fondos, disponibles en soportes digitales, se hizo cada vez más atractivo, para hackers, y para delincuentes cibernéticos, y bueno, que también, esta modalidad de delincuencia, empezó a ser, cada vez más lucrativa, como primer punto, bueno, quería resaltar, el tema del cambio de hábito, con respecto al dinero digital, no solo hablamos de criptomonedas, sino también, lo que tenemos en el banco, hoy en día, el home banking, tiene toda nuestra plata, no es como, cuando quizás nuestros abuelos, tenían la plata en el banco, que estaba puesta en una bóveda, sino que, cada vez más, el dinero que nosotros tenemos en cuenta, incluso en banca tradicional, en los bancos más antiguos, de la ciudad de Buenos Aires, y de toda Argentina, y del mundo en general, es un numerito, en una computadora, en las cuentas, yo sé que a veces, da un poco de miedo, pensarlo y decirlo así, pero bueno, es la realidad, a la que nos lleva, la tecnología, y bueno, también pensando, un poco, cada uno, en dónde está, por ejemplo, la plata que yo tengo, el home banking, en dónde está, la plata que tiene, mi broker de inversiones, al que yo le di, le dije que invierta, en tal o cual, activo, y generalmente, son números, en una computadora, que están respaldados, en otra computadora, y en otra computadora, y en algún momento, hay un activo, o una acción, o un papelito, atrás de todo eso, sean billetes, o sean acciones, o cualquier otro tipo, de respaldo físico, pero, generalmente, la titularidad, de los activos, hoy en día, sea dinero, o sean valores, se da a través, de trazabilidad, digital, y bueno, la trazabilidad, y la seguridad, son dos de los puntos, clave, digamos, que todo sistema, financiero, moderno, debería tener, respecto, bueno, algún tipo, de número, los robos, usuarios bancarios, argentinos, nada más, en 2020, representaron, 643 millones de pesos, que es un, 3000% de incremento, perdón, representó un 3000% de incremento, de las denuncias, en la región, respecto a este tipo, de delincuencia, como decíamos, está en un boom, muy grande, que seguramente, todos sufrimos, en el último tiempo, algún intento de estafa, y bueno, la ciberseguridad, obviamente, termina siendo imprescindible, tanto para lo que son las personas, como las organizaciones, ¿no? Nos encontramos con diversas estrategias, quizás, de los criminales, para, para hacerse de nuestros datos, y nuestras claves, y poder sacarnos el dinero, a veces, algunos más evidentes, como el príncipe africano, que es el único heredero, y que quiere que, que darnos toda su, la mitad de su fortuna, para que lo ayudemos, con, con algo, con una maniobra medio extraña, hasta, algunas, que son bastante más elaboradas, en donde toda la estética del mail, que recibimos, parece, ser una comunicación oficial del banco, que nos pide que hagamos clic en cierto lugar, o que pongamos algún, dato personal, o bueno, ya más moderno, algunas llamadas de WhatsApp, en donde tiene una foto de perfil, que dice que es del Ministerio de Salud, en donde, bueno, nos llaman, diciendo que tenemos que acercarnos a un vacunatorio, para hacer, para tener el certificado de la vacunación, y con alguna excusa así, nos piden que les mandemos un código, que recibimos por mensaje de texto, y a partir de, que nosotros le enviamos esa información, ellos nos secuestran, digamos, nuestra cuenta de WhatsApp, y le empiezan a pedir plata prestada, a todos nuestros contactos, haciéndose, haciendo una suplantación, de identidad nuestra. Bueno, respecto al tema, de la seguridad, venimos teniendo, ya en los últimos dos años, muchas acusaciones cruzadas, entre la banca tradicional, de la fintech, por distintas regulaciones, relativas a la ciberseguridad, que vimos mucho, cuando estábamos hablando, de la interoperabilidad, entre el mundo de la fintech, y lo que es el mundo, de las bancas tradicional. Generalmente, digamos, la interoperabilidad, generaba un, o que hoy ya es una realidad, genera una posibilidad, de trabajar en forma muy ágil, entre ambos mundos, pero bueno, en su momento, desde los lugares más, los sectores financieros más tradicionales, decían, que las fintech, representaban un riesgo, un peligro, a la seguridad, de las operaciones, que bueno, que podían ser, blanco, los usuarios, de los bancos, de vulnerabilidades, cibernéticas, que pudiesen tener las fintech. Obviamente, viendo, lo que fue el 2020, 2021, sobre todo, el 2021, con clientes, muy, muy, atacados, de bancos tradicionales, uno que, no vamos a decir el nombre, pero que, el logo es naranja, que evidentemente, tuvieron alguna filtración de datos, y sus clientes fueron, fuimos, en realidad, víctimas de muchos mails, haciéndose pasar por el banco, y pidiéndonos datos, y demás. Realmente, creo que, que la seguridad, en materia informática, de la fintech, hoy en día, sigue siendo, en muchos aspectos, superior, a la de ciertos bancos, y que bueno, evidentemente, esa traba, tenía, ojo, esa excusa, de evitar la interoperabilidad, tenía que ver, mucho más, con no darle acceso, a todos los capitales, que se encuentran, en la banca tradicional, en la fintech, que mal que mal, le están comiendo también, gran parte del mercado, ¿no? Desde, bueno, de mi opinión, estaría bueno, que los bancos inviertan, más en prevenir estafas, y su propia seguridad, y la de sus usuarios, más que bueno, preocuparse, por lo que es la competencia. Después, bueno, con respecto a las modalidades, que encontramos, en 2021, pasó mucho, esto que decía, el ataque, a clientes de distintos bancos, en donde, bueno, les robaban, de alguna forma, haciendo inteligencia, social, o, o, consiguiendo las claves, les pedían préstamos, a través del home banking, como si fuesen ellos, transferían todo el dinero, a otra cuenta, que fuese de otra persona, y bueno, a partir de ese dinero, transferido a una cuenta, a una cuenta ajena, empezaban a, a pagar cosas, y demás, digamos, ya subido, o sea, más allá del típico, la típica clonación de tarjetas, y demás, que quizás era una modalidad más, conocida, ahora se sumó, la parte de, de las claves del home banking, que bueno, después, también, eso va a dar lugar, en este año, y los que siguen, a una puja judicial, entre los bancos, y los clientes estafados, respecto a quién tiene la responsabilidad, sobre la seguridad informática, y la capacitación, en seguridad informática, de estos clientes, que vieron vulneradas las cuentas, porque si bien, puede haber una parte de culpa, de quien fue víctima del robo, el banco tendrá que demostrar, que tomó todas las medidas, necesarias, para que no se filtren datos, y para instruir a sus clientes, quizás algunos más vulnerables, que otros, respecto a cómo hacer, para que no, no roben, sus claves, para terminar, bueno, dejo algunos tips, sin ser experto, en seguridad informática, digamos, son varios de los consensos, que hay en el sector, primero que nada, cuando se recibe un mail, que pide cualquier tipo, de datos sensibles, siempre, siempre verificar, el destinatario, haciendo clic, en donde dice, ver código fuente, nosotros podemos ver, realmente, quién es, el que nos manda, verificar el remitente, miramos el remitente, a través de poner, el ver código fuente, que nos muestra, incluso si la dirección, está enmascarada, nos muestra realmente, si aunque dice el nombre, Banco Galicia, o cualquier otro banco, dice, o banco francés, o el que sea, si realmente es un dominio, que sea, arroba BBVA, por ejemplo, cuando estamos ante un mensaje sospechoso, obviamente, no hay que contestar ese mail, ni abrir el archivo, y siempre, bueno, consultar a un especialista, o también, lo que se puede hacer, es llamar al banco, al número oficial, que figura en la página, como para corroborar, si ellos nos mandaron este mail, también, bueno, se puede llamar al oficial de cuenta, que nosotros conozcamos, que es una persona real, física, y que trabaja ahí, después, bueno, como otra recomendación, nunca, nunca compartir claves, tokens, tarjetas de coordenadas, y obviamente, no tenerlas en ningún soporte digital, porque si sufrimos un hackeo, y tenemos un archivo, que se llama contraseñas, ahí, bueno, el hacker, ni bien agarra eso, tiene todo, con todo el control, de absolutamente todas las cuentas, tener en cuenta, que los bancos, en general, no interactúan por redes sociales, más allá de algún chatbot, o con información general, si alguien dice ser empleado de un banco, generalmente, es que nos quiere robar algo, o por lo menos, bueno, da para desconfiar, sobre todo si nos pide ciertos datos, y bueno, para tener más consejos sobre ciberseguridad, y todo lo que está pasando en materia legal, en este sentido, a nivel internacional, tenemos una publicación, de nuestra alencia internacional, que se llama Trends, que, bueno, también está en nuestro blog, en donde, bueno, pueden consultar un poco, sobre todo lo que, lo que se está trabajando, a nivel legal, y de prevención, con respecto a este tipo de estafas, así que, bueno, los invito a ver, el blog nuestro, en estudiarunes.com.ar, barra blog. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. La posada, porado, ventos, tempera, en pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos, estilo bungalows, totalmente equipados, sobre una pequeña colina, con suave brisa constante, en un predio de 5000 metros cuadrados, antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves, en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas, aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios, número uno, de nuestro país. Perdón, perdón, entró la placa directo, y estamos al aire. Entró placa directo, porque estábamos hablando, pero se te ve bárbaro, toca generadores TV, la radio que se ve, como te digo, y bueno, la verdad que Guido, un lujo tenerte, y bueno, gracias a Violetas Cosméticos, ¿no? Guido, Cari Nevi, gerente general de Violetas Cosméticos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, buenas tardes. Espero que... Te agarró de sorpresa, pido mil disculpas, entró directo al aire, entró directo al aire, y ya me quedé ahí, yo también, entonces estábamos charlando, y quedamos colgados los dos, así que no hay ningún problema. No hay problema, no te preocupes. Bueno, Guido, una empresa, obviamente, de Fibreta Cosméticos, muy conocida, y por supuesto, tenés una gran trayectoria, ¿no? Podemos licenciar en administración, sos especialista en planeamiento, administración estratégica, ¿cómo es liderar, ¿no? Un equipo tan grande que ustedes, ¿cuántas personas son actualmente en la compañía? Bueno, por lo visto te contaron ya alguna historia mía, porque ya sabía mi currículum. Aparte, leo, leo, leo de todos los que entrevisten, y me queda en la cabeza, es que digo, el CPU se empieza a llenar de cosas, cuando me interesa, aparte, es interesante, porque el planeamiento estratégico, todos ustedes son una empresa de muchos años, más de 40 años, y digo, no todas las empresas trabajan eso, o tienen profesionales que sean especialistas en planeamiento estratégico, tener, bueno, estrategia de negocios, cambio organizacional, o sea, vos tocás muchos, tenés muchos sombreros para ponerte. Sí, la verdad que, mirá, a ver, la empresa tiene, se fundó en el 78, tiene ya 44 años, cumplimos este mes, justamente el que entra en noviembre, 44 años, y esto que decías vos de poder aportarle a la compañía todo este saber y esta experiencia, porque uno vive aprendiendo todo el tiempo, pero bueno, me formé en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en administración, soy posgraduado en administración y planeamiento estratégico, y bueno, pasé por varias empresas, distintas industrias también, no solamente la venta directa, estuve en industrias autopartistas, en industrias del cuidado personal, y también estuve nueve años en cosméticos abón, lo cual me dio una escuela enorme en lo que hace a la venta directa, porque bueno, es líder mundial en esa materia. Eso es la universidad que faltaba, el posgrado que faltaba. Ese era el posgrado, es decir, la maestría en abón, y después pasé por empresas familiares, así que se dio un combo bastante bueno, porque el hecho de haber estado en multinacional, como cosméticos abón en venta directa, después en empresas familiares, justamente Violeta es una empresa de venta directa y familiar, en capitales nacionales, como te dije, tiene 44 años en el mercado, fue fundada por una emprendedora, que se llamaba Violeta Montero, Violeta Montero, sí señor, y bueno, nuestra fundadora nació el 8 de diciembre de 1929, y bueno, después de algunos años, increíblemente alrededor de sus 50, porque viste que a veces este tema del emprendedurismo, y de lanzar una compañía, uno lo hace cuando es más joven, tiene otro empuje y demás, pero ella a los 50 años, en el año 78, tuvo una visión, que fue crear esta empresa, en un momento de su vida, en que ella se dedicaba a otra cosa, era peluquera, y bueno, empezó, cuando se sintió preparada, para ofrecer un servicio diferente, hizo independizarse, las clientas empezaron a mostrarse muy conformes con los resultados, y a pedirle que le vendiera un shampoo que ella llenaba, y un acondicionador, con lo que se lavaba el cabello, y bueno, así empezó, increíblemente, vendiendo unos productitos, todo era muy chico, era ella, y nada más, y bueno, y su pasión, y el profesionalismo que le puso, el entusiasmo personal, y una mujer soñadora, ¿no? Para que, porque después fue ejemplo, ejemplo para todas las mujeres que siguieron en la compañía, y hoy son, somos muchas personas, tenemos 70.000 mujeres que venden violeta, en la empresa somos 460 personas, así que, eso te da, terrible, eso te decía, terrible, porque, cuando vos decís, ya casi 500 personas de la compañía, pero bueno, las 70.000 revendedoras, hay que liderar, porque eso, eso conlleva, capacitación, porque lo que es la venta directa, cómo manejar la imagen, cómo manejar la imagen de marca, bueno, tienen todas, whatsapp, facebook, las placas que anuncian, cómo son revendedoras, cómo hacemos que crezcan sus equipos, cómo, todo eso es, mejora continua, mejora continua, mejora continua, todo el tiempo, ¿no? Sí, es mejorar continuamente, es aprender continuamente, porque todos los días aprendés algo nuevo, pero, más allá de eso, es importante, digamos, son todas importantes las áreas de la compañía, no es solamente la fuerza de venta, la compañía está formada por, por 11 áreas, por decirlo así, que apoyan, una de ellas es la parte de ventas, y, y bueno, estamos, en un proceso de profesionalización, hace, ya un tiempo importante, yo hace 8 años que estoy en la compañía, y, y llegué para eso, me acuerdo que, entre las principales, tareas que me, me habían encomendado, la primera de todas, no me lo puedo olvidar, en la carpetita que me habían dado, era profesionalizar la compañía, y, y en eso estamos, pero, como te decía, Violeta Montero, también tenía, ese, esa pasión y ese profesionalismo, ¿no? por, por hacer las cosas, y, y bueno, logró, logró crear Violeta, como te dije, alrededor de los 50 años, envasaba, como te decía, productos capilares, al principio, después, empezaron, con otra variedad de cosas, hasta que la empresa fue creciendo, varias mujeres se fueron sumando al sistema, y, bueno, eh, empezó la venta directa, al principio eran, para que te des una idea, cuatro, páginas, o sea, dos hojitas, dos hojitas de un folleto, que hoy son, ciento cuarenta y ocho páginas. Claro, y, y cuatro, y más, cuatro o más millones de, de usuarios, en e-commerce, por ejemplo, o sea, para, para contar algo, ¿no? O sea, catálogo con ciento veinticinco de páginas, y, y, bueno, tiramos un e-commerce de cuatro millones de usuarios, más o menos. A ver, en realidad, la venta directa, como, como revendedoras, tenemos setenta mil mujeres, que atienden, alrededor de, sí, probablemente, tres, o tres millones y medio de personas, este, porque, bueno, vos pensá que, nuestros consumidores, son los que le compran a nuestras revendedoras, ¿no? Y, y son, es mucha gente, también tenemos desarrollado, como decía recién, el e-commerce. No, no, perdón, yo hablaba del e-commerce, leí que tenían, en tres años, desarrollaron cuatro millones de usuarios digitales, o sea, es tremendo, ¿no? A eso me refería, yo digo, que aparte del catálogo, a setenta mil revendedoras, el catálogo, para no aburrirte, para no aburrirte, tenés un equipo, que en pandemia, que en pandemia hicieron esto, o sea, armaron esto. En realidad, lo lanzamos antes, justo antes de la pandemia, increíblemente, se dio antes de la pandemia, en el 2019, lanzamos el e-commerce, y en la pandemia explotó, ¿cómo le explotó? Salamente, ¿no? Bien, este, creció muchísimo, bueno, después me setó un poco, pero, nos fue muy bien, muy bien en la pandemia, y llegamos a un segmento que, no llega la revendedora, o sea, es un segmento que, viste, está acostumbrado a comprar online, que mira primero una página, para después comprar, en cambio, la venta por catálogo, tiene otro perfil, es la señora amiga, de nuestra revendedora, o la señora de la farmacia, o del almacén, o su familia, propiamente cercana, que le compra productos, y bueno, ese es el mundo de la venta directa, y el e-commerce, es otro canal, está orientado, a otro segmento, que también puede comprar, la revendedora, o consumidores, de la revendedora, pero, tratamos de no canibalizar, con, con estrategias diferenciadas, también, ¿no? Sí, totalmente, aparte, no van a competir, contra su propia, fuerza comercial, que son las revendedoras, así que, la verdad que, la verdad que, es muy bueno, sí, bueno, Violeta, te cuento, llega a todo el país, somos una empresa, federal, es una compañía, que, tiene un alcance nacional, dedicada a los productos, no solo cosméticos, porque uno, dice Violeta cosmético, y no es solo cosmético, Violeta, también, tiene productos, para el hogar, de todo lo que tiene que ver, con cocina, baño, y cosas generales, del hogar, como, temas de bazar, inclusive, algunos, adornos, para la casa, también, y, y también tenemos, algunas páginas, dentro del folleto, que, están orientadas, a la moda, y a la billutería, o sea, tenemos un, shoppingcito, claro, sí, sí, yo, shoppingcito, con 70.000, lo vendedora, tranquilo, no pasa nada, estamos bien, me encanta, me encanta, cuando hacemos chiquitito, y es, aparte, la planta de ustedes, que es hermosa, es gigante, es imponente, y, me gusta esto, de, por ejemplo, que no solamente, están concentrados, en que vendan más, vendan más, y listo, sino, bueno, en el programa, de emprendedoras, de Violeta, de cosméticos, que hicieron en la pampa, y sur argentino, cuando convocan, cuando convocan a mujeres, de todo el país, para que participen, que presenten, sus emprendimientos, o sea, que están colaborando, también, constantemente, con el ecosistema, o para que haya, haya más emprendedoras, para que haya más, mujeres, que sean, autosuficientes, y la verdad, es algo muy bueno, creo que, si ahora, 70, ¿no? Emprendimientos, que son reconocidos, y, y ganan 3, por provincia, o sea, ahora, te cuento un poco, cómo es eso, eso nació, a partir de, de un cambio, que empezamos a hacer, también, en el año 2019, a ver, Violeta, tenía un eslogan, que era, sé la mujer de tus sueños, y, empezamos a trabajar, con una consultora, para hacer un cambio, digamos, de, ayornarnos, un poquito, ¿no? Un cambio, en la compañía, estar un poco, más acorde, a lo que se venía, en el mercado, y, bueno, nos ayudaron, bastante, con el tema branding, con el tema, de desarrollo de marca, posicionamiento, fidelización, y demás, hoy, nuestro nuevo eslogan, este, es, celebrar tu esencia, y, a partir de ahí, también, creamos el departamento, de sustentabilidad corporativa, esto, de lo que se tiene, tiene que ver, con la responsabilidad social, empresaria, y esto que vos decías, del programa emprendedora, justamente, bueno, tiene, un inicio, que es, en nuestra fundadora, ¿no? Por eso, nos dedicamos, y, entre todas las cosas, que estuvimos pensando, en cómo, volcar a la sociedad, y devolverle a la sociedad, lo que la sociedad nos da, fue también, entender, cuál era nuestra esencia, y nuestra esencia, es el emprendedurismo, es dar trabajo, porque la venta directa, es dar trabajo, y, a partir de eso, definimos, un programa, a nivel nacional, que lo hicimos, en distintas provincias, distintas regiones, ¿no? Noa, Cuyo, Litoral, la zona de Buenos Aires, zona pampeana, el sur, estuvimos, en todos lados, recibíamos, te digo, sinceramente, alrededor de, en algunos lugares, mil, mil doscientos, proyectos, de los cuales seleccionábamos, hacíamos una primer selección, y después quedaban, premiados, tres, proyectos por provincia, y, y bueno, fue, fue muy exitoso, porque hacemos un programa de mentoría, le damos capacitación, a través de talleres, y bueno, sí, eso, la verdad que, está muy bueno, Emprendedora es una iniciativa, que reconoce, el, los emprendimientos, los microemprendimientos, de mujeres, que tienen un sueño, que quieren hacer algo, que quieren desarrollarse, y que también tiene que ver, con lo sustentable, y duradero, en el tiempo, ¿no? Acá, digamos, es importante para nosotros, y lo hacemos a través del programa de sustentabilidad, que justamente tengan, esa beta, de la parte de, de responsabilidad social, donde, muchos proyectos, que te parezca mentira, tienen que ver con, trabajar con desechos, o, o, cuestiones de la, de la naturaleza, entonces, ahí es donde, buscamos también, no solamente el proyecto bonito, sino también, que tenga que ver con este tema, de la sustentabilidad, y tenemos, una, una coach, que, brinda, digamos, capacitación, y, y esa coach, este, increíblemente, fue una de las ganadoras, del, del programa, el año pasado, y, y bueno, nos está ayudando, a, a brindarle, capacitación, y estos talleres, que te comentaba, a las emprendedoras, que van, que van ganando, ¿no? todos los meses, tenemos, ganadoras, y, no, por eso es genial, porque aparte, no es una cosa, que, que hacen, es pasmódico, que, bueno, tengo, una ganadora, y, bueno, el año que viene, vemos si hay otra, no, ustedes, todos los meses, tienen ganadoras, todos los meses, meten en, en este círculo virtuoso, de, de, de ayudar, a las emprendedoras, sí, ya tenemos, como dijiste vos, 70 emprendimientos, reconocidos, desde que empezamos con esto, y que no hace tanto, pues, te decía que, no es, como dijiste vos, no es pasmódico, es un programa, armado, tiene atrás, eh, una jefa de sustentabilidad, eh, tiene, bueno, obviamente atrás, el equipo entero de Violeta, que apoya todo esto, este, las, las, las emprendedoras, para darte una idea, son, eh, que son seleccionadas, reciben el acompañamiento, durante un año, para desarrollar, y optimizar sus proyectos, este, incluye, el programa de, 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 de cocheo, de talleres, de formación, difusión del emprendimiento, en nuestras redes sociales, la posibilidad de formar parte, de la comunidad, Violeta Emprende, de alguna manera, eh, es un programa, que se apoya, en, en, en empoderar, a la mujer, y, y fue inspirado, como te dije, en nuestra fundadora, que, ella, inspiraba, a muchas mujeres, para que se sumaran, a, a vender productos, y a, y a emprender su propio negocio, y bueno, nosotros, no solamente, eh, premiamos, a nuestras revendedoras, porque también premiamos, a nuestras revendedoras, sino que, buscamos, un leitmotiv, que, tenga que ver, con el emprendedurismo, entonces, empezamos a premiar, a estas, a esta gente, que trabaja en Argentina, en todo el país, y pueden presentar, distintos, proyectos, este, y la verdad que, nos da mucha satisfacción, poder hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, y, después, cuando cerramos, te cuento algo, que, que nosotros, hacemos en la compañía, porque, liderando espacios, de, de pymes, de emprendedores, coachando, mentuareando, o sea, el tema de procesos comerciales, me parece que es algo, que podemos, vincular tranquilamente, y, y darle también difusión, acá, en la radio, tener un espacio, la verdad que, que está bueno, siempre, ayudamos con la gente de Fecova, con el Instituto Pymes, Banco Ciudad, con la Subsecretaría Pymes, de la Ciudad de Buenos Aires, con, grupos Vista, siempre tenemos gente, emprendedores y pymes, que, que le damos difusión, y, está bueno, pues son sus, sus casos, pero, pero, lo charlamos ahora un segundo, cuando, cuando terminemos, pero, había algo que, que ustedes habían hecho, para, más, bueno, hace ya un par de meses, cuando, el producto solidario, también, que eso era algo que me quedó, dando vueltas, de la crema, ¿no? Que, de reparación intensiva, que fue, un producto, bueno, que desarrollaron, en el 2021, diseñaron y desarrollaron, en el 2021, que es un producto solidario, que también, más allá de esto, que es con la sustentabilidad, bueno, con el apoyo a las emprendedoras, todo, también, un producto que sea solidario, entonces, digo, donaron, entregaron, más de 25 mil, unidades hospitales, la verdad, que también, es otro, otro, otro proyecto más, también, muy positivo. Sí, exactamente, tal, como decís, tenemos un, un producto que, solidario, que se llama Hands Up, es una crema, eh, de reparación intensiva, digamos, se contribuye, con la conservación, y la regeneración, de, de también, digamos, de la piel, y, y, estuvimos trabajando, también, eh, además de hospitales, eh, donde, entregamos, eh, muchísimas cremas, durante el año 21, también, lo hicimos, durante este año, eh, también hicimos un trabajo, junto con, eh, un proyecto de bosques, eh, las araucarias, ubicado en la provincia de Misiones, donde también, eh, lo que hacemos, ahí, es, con cada compra, eh, de la crema, de la crema Hansa, eh, se contribuye a, a la conservación de, de una hectárea del, del proyecto bosques, y, bueno, eso también es parte de lo que, aportamos como sustentabilidad, y como responsabilidad social empresaria, ¿no? sí, eh, así que, bueno, esta, con esta crema, también, hemos, hemos ayudado mucho, también, en la pandemia, a la gente de los hospitales, entregando, como donación, eh, por cada crema que se vendía, entregábamos una, entonces, logramos entregar, miles de cremas, en, en hospitales de todo el país. Que bueno, la verdad que, eh, eso es todo, cuando vas armando, viste, este, este rompecabezas que pensamos, viste, bueno, tanta gente, las revendedoras, los proyectos, sustentabilidad, proyectos solidarios, viste, como, como es una gran empresa, y queriendo, como, hablamos de, 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 la señora que, y como decimos, arrancó con, con el bolsito, con, dos cremas de escuagre, mezcladas ahí, es, es increíble como, como es la historia de un emprendimiento, y, y quería, preguntarte, como, cuáles son los próximos pasos, porque crecen tanto, y como, son una topadora, entonces, digo, bueno, como ves vos, bueno, dueño del planeamiento estratégico de todo esto, eh, como, por profesional que sos de esto, cómo, cómo son los próximos años, cómo, a dónde están apuntando. Mirá, te, te voy a empezar por el presente, en, en términos, siguiendo un poco con la responsabilidad social empresaria, estamos llevando adelante, también, eh, hicimos una campaña de donación de sangre, para el hospital Garrahan, esto fue, este año, eh, en mayo, donde la verdad que, fue algo muy, muy, gratificante para la compañía, haber podido colaborar, con, con la salud de, de niños y niñas de todo el país, ¿no? con, con la donación de sangre, también estuvimos trabajando con UNICEF, en un sol para los chicos, esto fue en septiembre, estuvimos en ese programa, eh, y por supuesto, como vos decías, vamos a seguir, vamos a seguir, porque para adelante tenemos previsto seguir acompañando a las emprendedoras, seguir haciendo donaciones a comedores y merenderos, el año que viene, vamos a seguir con el programa también, de UNICEF, porque ya nos subamos este año, y seguramente, vamos a, si lo hacen el año que viene, vamos a seguir estando junto a ellos, para, para cuidar, el tema de la infancia, y a las familias argentinas, este, queremos que todos los chicos tengan, un mejor presente, y un futuro lleno de oportunidades, y por eso, nos unimos a UNICEF, en esa cruzada, eh, en nuestro país, eh, más de un millón de, de niños, niñas, adolescentes, pensá que dejó de comer alguna comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena, por falta de dinero, y, y bueno, eso es un tema durísimo, y, muchas empresas, no solamente Violeta, tuvieron a la altura, y, este, aportaron, desde su lugar, cada uno de como pudo, eh, en esa, en esa campaña, que estuvo muy buena, que fue, se hizo hace muy poco, en septiembre, este, así que bueno, eso, por lo que estuvimos haciendo este año, eh, después, estamos haciendo lanzamientos, de productos, todo el tiempo, porque, la venta directa, eh, es un negocio, no duerme, no duerme, no, requiere mucho de la innovación, viste, porque, no, no podés tener, 18 folletos, en el año, 18 campañas, en el año, que tengan siempre lo mismo, eh, con una tirada enorme, de 140 mil folletos, por cada campaña, cada campaña dura 21 días, así que, imaginate, lo que circula, por los hogares, argentinos, eh, en cantidad de folletos, de Violeta, y, y ahí es donde tenés que, innovar constantemente, lanzar productos nuevos, estamos trabajando mucho con, con el tema, de productos veganos, productos no testeados en animales, eh, que no contienen, este, productos, digamos, que, que perjudiquen la salud, y de esta forma, Violeta, continúa, reforzando el compromiso, con el consumidor, ofreciéndole productos, productos de excelente calidad, este, y que sugieren, una belleza responsable, por decirlo así. Claro, o la verdad que, es, es, es como, como te dije antes, es un, en el buen sentido de la palabra, un monstruo gigante, es un pulpo, es decir, che, esto es enorme, y, y, y mantenerlo, liderarlo, me imagino que, los desafíos que, que debe ser para vos, porque no es solamente hablar, de 70 mil reprendedoras, ni, casi 500 personas, interna, colaboradores internos, de la planta, sino todo lo que generan, en los ecosistemas, eh, por la sustentabilidad, la responsabilidad social, empresaria, así que, bueno, felicitaciones, gracias por el caso, estaría buenísimo que, que hagamos, ahora igual nos quedamos un segundo, en privado, si tenés tiempo, pero que hagamos un LinkedIn Live, un día de estos, porque yo, o sea, los jueves tenemos LinkedIn Live, ahora estamos terminando el programa, pero, ahora te cuento bien un segundo, pero estaría buenísimo tenerte también en una de estos, porque, eh, es otro público, es el entorno LinkedIn, pero también está, está muy bueno, y sigue mucha gente, y, la verdad que, son, son casos que valen la pena, que se difundan, por todo lo que hacen, y que, brindamos herramientas a todos, las pymes y emprendedores, que nos van escuchando, así que, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, genial, este, nosotros tenemos una página de LinkedIn, este, así que, lo que, después podamos ir armando, también, bienvenido, para ambas partes, por supuesto, estamos para, para, para ayudar en lo social, nos gusta mucho esa parte, eh, y como vos decías, no es solamente, la parte de sustentabilidad corporativa, o responsabilidad social empresaria, como dijiste, tenemos casi 500 familias que trabajan en Violeta, y, es apasionante, poder, este, también ayudar, eh, desde ahí, ¿no? Porque, no es solamente con la sociedad, sino, toda, toda Violeta está, digamos, con la cabeza puesta en esto, eh, en el desarrollo sustentable, hay un compromiso muy importante, con la mujer, con las familias argentinas, y, y bueno, también trabajamos mucho, el desarrollo de, de la innovación, como te dije antes, en producto, en tecnología también, porque queremos, a través de aplicaciones, digitales, de web, mobile, poder ayudar, a la fuerza de venta, a que, se desarrolle, así que, viste, vos lo decías antes, es un abanico enorme, 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 si vas abriendo puertas, te puedo contar, una y otra, y otra, y otra, y otra, pero, se nos fue el programa, lamentablemente, y no pudimos seguir contando más, pero, lo vamos a dejar para, el compromiso para un LinkedIn Live, que también muchos de acá, nos siguen en LinkedIn, así que, Guido, te agradezco muchísimo, que sigan los éxitos, y bueno, que bueno el crecimiento, que van llevando Sostenido, así que bueno, por favor. Gracias, gracias a ustedes, por haberme convocado, por haber tenido en cuenta, a Violeta, y bueno, estamos, para lo que necesiten, así que, cuando gusten, nos volvemos a contactar. Muchísimas gracias, ahora, esperamos un subito en privado, y ya seguimos, bueno, como todos, se escucharon, muy lujo, terno, Guido, Carinelli, excelente, general de Violeta Cosméticos, a todos les agradezco, disculpen que nos pasamos, un par de minutos, a nuestros amigos, colegas del otro programa, nos vemos, y nos escuchamos, el próximo lunes, en esto que hemos dado a llamar, Generadores TV. Muchísimas gracias.